El día de hoy quiero compartirles todos los skins que tengo de GTA San Andrés Si desean alguno me avisan y yo se les estaré pasando los links Para que se lo descarguen Empezamos a atarla Uno por uno Aiden Pierce Seba Uno por uno voy a estar pasando Ahí es Manuela Kei Rociel Jack Krauser Terminator Un perrito Lee Müller Nicolai Giovanni T-Bone Max Flight Crash Gokú Un chica kawaii El gato El gato El gato El gato El gato El gato Si hay alguno que les guste Me aviso A ver no me quiero pasar ninguno Allá Effect normal Missy Mouse Dante Vértil Vale El gato El gato El gato Cap El gato El gato Albert Wesker, algunos pecs, exit, personas aleatorias, skin de bikinis, fuerzas, mero, llora, ya pues, este es un skin que muchos han pedido también, una vez me pidieron, yo lo regalo, cualquier skin que deseen me pasa la voz y yo lo regalo, le pongo el nombre del skin y le pongo el link, a ver, pero comparten este video, o sea, si desean algún skin interesante que les guste, comparten el video, Darth Vader, skin invisible, skin de cabeza de pirámide, skin de depredador, Gael and Mark, F110, el emperador, muchos skins tengo, todo lo que estoy mostrando son todos los skins que tengo yo, en el juego, Serena Serena Me espera un momento, que se me cierro el juego, lo voy a volver a abrir Esa es mi página web Esa es mi página web A ver Esa es mi página web 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 A ver, seguimos en la lista, Claire Reichfield, Vector, Carlos Olivera A ver, Carlos Olivera, por un momento Vector Carlos Olivera, Hans Holm Leon, Albert Wesker, Claire Jill Valentine Atawan Grange T-Bone, Marcus Y el juez de carreras Leon Anakin Skywalker Hitch Obi-Wan Atawan Mero Simpson General Grievous Lady Koopa Koopa, pero en versión mujer Mai, Valen, Mai Zithun, el clon Lady Hoon Darth Maul Konde Doku Lo que tiene es Es ese, es... Boba Fett No, es Jango Fett No tengo el skin de Boba creo, debería tener el skin de Boba también Ahí caen los Reigns y ahí es Harley Quinn Attawoon Luke Skywalker Erashile Shino Sephiroth Y de ellos regresamos a Serena Ok, ya los presenté todos A ver, ¿cómo sería un skin de Boba Fett con Jetpack? A ver, uno con Jetpack Sería interesante O el Leon S. Kennedy El Leon, el nuevo Leon, el Leon de HD A ver, vamos a buscar el Leon de HD Todos los skins que te deseen, le pasan la voz, el nombre del skin Y yo les paso el link con el modelo que me pidieron Leon, Leon en HD No, 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 no Vamos a hacerlo caminar hasta la puerta Camina hasta la puerta, vamos Así no podemos cambiar el skin de Claire, porque ya tiene movimientos de mujer A ver otros, skin selector Voy a cambiar el skin de la nueva Claire, a ver Donde esta la nueva Claire? Creo que la tengo mas adelante A ver Vean todos los skins que tengo Ya, bueno, esta bien, este skin esta bien La, esta bien, esta bien, esta bien Necesita un손, es porque lo que ella se hace La nueva Claire Matar al policía Al Leon Y eso es todo lo que le quería mostrar Cualquier skin que deseen Me pasan la voz y yo se la descargo ¿De acuerdo? Gracias Gracias por ver mi video Gracias